Una aplicación informática basada en datos históricos, desarrollada por el Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha conseguido optimizar los recursos tanto de empresas privadas como de administraciones públicas a través de datos históricos que favorecen la toma de decisiones. Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo por el Grupo Especializado en Minería de Datos, compuesto por su director Laureano Santamaría, junto a los investigadores Alejandro Rabasa, Jesús Javier Rodríguez y Alejandro Vía. En la actualidad, este estudio tiene una aplicación práctica en diversos campos profesionales, convirtiéndose en la mejor tecnología científica al servicio de la empresa. Nuestra investigación consiste en el desarrollo de métodos que se utilizan para analizar grandes volúmenes de datos y extraer de ellos la información que es más importante, la que permanecía oculta. Cuentan que Miguel Ángel, cuando terminó de esculpir el David, la gente alababa mucho su trabajo y él decía que se había limitado a eliminar todo aquello que sobraba de aquel bloque de mármol enorme. Pues algo parecido hacemos nosotros con los datos. La investigación que llevamos a cabo sirve para descubrir la información que realmente es valiosa para la empresa y que ésta tiene almacenada y que todavía no había sacado a la luz. Desarrollamos modelos predictivos que sirven para mejorar el proceso completo de toma de decisiones de la empresa. Nosotros aplicamos la investigación a distintos ámbitos de la sociedad. En la administración pública en general, dentro de la sanidad tenemos en marcha varios trabajos con hospitales, algunos de ellos sirven para el diagnóstico temprano de enfermedades, otros sirven para la planificación de recursos. En industria también lo aplicamos para el control de procesos y en general a las empresas de servicios. Digamos que en cualquier sector, en cualquier tipo de empresa donde sea necesaria la extracción de información. Entre los beneficios que va a tener nuestra investigación para las empresas es que éstas van a poder conocer mejor las preferencias de sus clientes y por tanto pueden adelantarse así a la demanda. También van a poder planificar de una manera óptima sus recursos y en general lo que van a beneficiar es el proceso de toma de decisiones que ahora van a ser mucho más precisas. Así, en los hospitales valencianos se utiliza para ahorrar costes en pruebas analíticas preoperatorias, ya que en función del historial del paciente se decide cuáles son las más aconsejables y se descartan las innecesarias. Y en el sector privado, empresas como Riegos de Levante la aplican para optimizar sus recursos hídricos con la asignación de unos turnos de riego donde es necesario. Este tipo de avances sitúan al Centro de Investigación Operativa de Elche entre los y las más eficientes del país.